Bien, y vamos a ir al interior con la información. Nos ubicamos en la localidad de Santa Silvina porque allí Gustavo Martínez inauguró una casa, una nueva casa a hacer y también mantuvo contactos con dirigentes locales y militantes de esta ciudad. A Vivi Polini como fórmula de gobernador y vicegobernadora para el próximo 17 de septiembre, representando al Frente CER, este Frente Independiente, Frente que tiene mucha experiencia política pero que tiene renovados principios de cambio para la política para poder cambiar las políticas de gobierno. Y en este caso, aquí en Santa Silvina, vamos a escuchar a los vecinos, vamos a escuchar a nuestros productores, vamos a escuchar a nuestros emprendedores, a nuestros comerciantes, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a que alguien pueda armar un emprendimiento serio y tener acompañamiento del Estado o a que un productor pueda presentar un plan de negocio productivo y tener el acompañamiento del Estado para desarrollo, para generar empleo, para lograr encorchimiento de una comunidad. Por eso creemos que el 17 de septiembre tenemos que construir una alternativa, es nuestra obligación generacional. Y ese cambio es el Frente CER este próximo 17 de septiembre, si Dios quiere, a partir de nuestra fórmula de gobernador y vicegobernadora y de todos nuestros equipos que nos acompañan en todo el charco. Bueno, yo encontré en este espacio, que por supuesto lo camino hace mucho tiempo, que es el CER, donde las mujeres participamos, opinamos, también tenemos discrepancias con los hombres, pero también construimos de manera conjunta. Estamos comprometidos, esta es la alternativa, créanme que uno a veces caminando, escuchando, sé que la gente escucha muchas otras alternativas. Es hora de cambiar los dirigentes políticos, es hora de mirar para otro lado y esa alternativa es el CER que va a estar presente en cada mesa, en cada cuarto oscuro, el 17 de septiembre, para que seamos una fuerza más, que vayamos a segunda vuelta y podamos ser quienes gobernemos la provincia. Poder representar realmente una alternativa para las y los chaqueños, sabemos y reconocemos que estamos atravesando un contexto social y económico muy complicado, pero también sabemos que nosotros desde la militancia, algunos con muchos años más que otros un poco menos, pero en mi lugar, desde el rol como diputada desde el año 2019, siempre digo que no podríamos venir a traer la propuesta y a pedir una vez más la confianza si no hubiésemos mostrado el trabajo que venimos realizando. Nosotros le vamos a brindar la atención dentro del municipio, queremos llegar al consejo para recuperar el municipio de Santa Silvina para la gente. Nosotros necesitamos gente que se le solucione los problemas, compañeros que se jueguen y por eso estamos con Gustavo, estamos totalmente convencidos que va a ser nuestro próximo gobernador.